Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque McLaren confirma que tendrá para el próximo año la Fórmula 1 en la temporada 2020 a sus pilotos actuales, el español Carlos Sanz Jr. y el inglés Lando Norris y bueno, también se descarta por completo que Fernando Alonso regrese a la Fórmula 1 así que yo veo, como yo ya dije, yo veo bien difícil que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1 ya que no está en edad para continuar ahí y bueno, por ahora no sabemos qué va a pasar el próximo año así que bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao